¡Hola que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a probar la nueva armadura de Sharon Rogers Y así es, estamos en la nueva actualización Así que si quieres ver si realmente vale la pena comprarse este traje Pues quédate en el video porque vamos a hacerle algunas cuantas pruebas Y bueno, nos venimos a la última misión del capítulo 11 La 11.8 Vamos a ver el tiempo que hace Sharon Rogers sin traje Y lo vamos a comprar evidentemente con la armadura celestial ¿Se llama celestial? Pues algo así Armadura espacial, celestial, algo así se llama Vamos a ver, pues evidentemente cuanto mejora el personaje Ya que pues evidentemente, o bueno, se supone que con traje El personaje debería de mejorar bastante O un poco Entonces vamos a comprar tanto en tiempo como en vida Y pues... La verdad yo probé un poco lo que viene siendo la armadura De hecho la compré el mismo día en el que estaban viendo este video Y la compré más que nada porque se acabó la oferta Y pues dije, tengo que comprarla porque si no, luego me va a salir más cara O me va a tocar esperar bastante para volver a comprar un traje Y estoy viendo que están esquivando bastante estos bichos Pero ya saben que estas misiones son complicadas Si se preguntan por qué me vine estas Pues es más que nada porque Sharon Rogers se pasa todas las demás cosas De una manera demasiado sencilla Y pues hay que probarla, hay que explotarla, hay que hacerla sufrir un poquito Y ver de qué es capaz nuestro Sharon Rogers Así que vamos a ver Ya estamos contra Volstagg Ahí va su ritmo Y pues esperemos que mejore con el traje Ya saben que mucho depende de muchas cosas O sea que el tiempo va a depender de muchas cosas Dependiendo de el uso que yo haga de los ataques Ya que evidentemente no se está jugando automáticamente Porque no sabía si estas misiones se las iba a poder pasar solo Y pues aquí estamos ayudando, ayudándole a Sharon Rogers Quedó con media vida Y el tiempo que hizo Yo creo que fueron casi dos minutos de misión Más o menos Un minuto 37 Ok, ok Le pongo la armadura Y ahorita regreso compañeros Ya estamos de regreso Vamos a ver si podemos batir el minuto de Un minuto 36 Fue algo así el tiempo según yo Y pues la verdad Lo primero que puedo decirles de este traje Es que está chido Tiene una habilidad que se llama ¿Sabe qué del dragón? O dragón de algo Y ya con el puro hecho de decir que Tiene el nombre dragón Es porque esa habilidad está chida Bueno Ahí se nos comió bastante el tiempo Ese no se quería morir Pero bueno Vamos a intentar hacer esto lo más rápido que se pueda Porque les digo Tengo menos de 24 horas con este traje Y no sé ni siquiera Cómo se usan los ataques Pero bueno Eso se va a ir aprendiendo poco a poco Ya que pues evidentemente Se queda jugando automáticamente Y pues yo no pruebo lo que viene siendo el traje También por eso estoy haciendo este video Pues para ver cuánto realmente mejora Sharon Rogers Y pues La veo La veo Ahí Como que le cuesta un poquito Pero Yo la noto más ágil O sea Los ataques que tiene Como que me da la sensación De que va más rápido No sé Posiblemente sea solo yo Pero ustedes díganmelo Se me están saliendo más gallitos Que nunca en la vida Así que vamos Sharon Rogers Demuestrarle Que tú tienes un potencial De hecho Cuando jugaba En duelos dimensionales Contra este traje Esa habilidad Que te saca ahí la pelotita Uff Cómo enfada No sé si a ustedes Les ha pasado Que les tiran esa pelotita Y ya no se pueden mover Y lo revientan Esa pelotita Esa pelotita Te puede servir bastante No sé cuánto Te puede ayudar Para jefes mundiales Pero para todos los demás Yo creo que te va a venir perfecto Ok un minuto quince Se notó Hubo bastante diferencia Yo creo que con unos Veinte segundos Más o menos Y veinte segundos Créanme que es bastante Así que Nos vemos En la siguiente prueba Compañeros Y bueno Estamos aquí En jefe mundial Este es nuestro equipo Bullseye De líder Sharon Rogers Y Sharon Carter Nuestra única ignorar Esquiva aquí Va a ser Bullseye Vamos a ver cuánto tiempo Nos toma Pues evidentemente No voy a matar A Corvus Con Sharon Rogers Sin traje Pues para poderla Comprobar con traje Vamos a dejar A Corvus A punto de morir Y vamos a ver cuánto tiempo Más o menos Nos tarda Y pues evidentemente Lo vamos a probar Sin strikers Y pues Aquí se va a poner bueno Porque nos va a empezar A esquivar bastante Corvus Y aparte El traje Te da ignorar Esquiva Entonces Si se tiene que notar Una mejoría En cuanto a todo Lo que nos está esquivando Corvus Con el traje Se debe de notar Que ya no quiere Esquivarnos tanto La verdad El traje Se ve bastante bueno No sé que tan útil Vaya a ser Pero vamos a comprobarlo Con Corvus Porque les digo Que tiene ese Ese beneficio De que te da Ignorar esquiva Más la ignorar esquiva Que tenemos aquí Con Bullseye No tenemos Todas las maestrías Pero pues Lo que tenemos Es mejor que Venir sin Nada de Ignorar esquiva Y pues ya vamos Ya estamos a la última vida De hecho ya ahorita Debería de volver a Enojarse Ahí estamos Última fase de Corvus Llevamos un gran tiempo Y pues vamos a Espero no matarlo Porque si lo mata Ya valió Michael Y pues bueno Más o menos Aproximadamente Si le seguimos así Nos va a tomar Como dos minutos Así que yo le paro aquí Le pongo el traje Y vamos a suponer Que llevamos Casi Pues miren Tres minutos Treinta y cinco En esta parte Espero acordarme Entonces le pongo La armadura Y ahorita vengo Ya estamos de regreso Con la armadura Recuerden Tres minutos Treinta y tantos Cuando le quedan Como ciento setenta y ocho Mil de vida Y pues vamos a ver Si mejora mucho Porque evidentemente Este traje Se supone que nos debe De dar Ignorar esquiva Bueno Si los ataques Le dan Pues mucho mejor Digo Vean Es lo que les digo Vean Ignorar esquiva 20% Más El liderazgo Que tenemos De Bullseye Debería de Acertarle Más golpes Pero pues esto Lo vamos a ver Conforme Vayamos jugando Porque ya vieron Que a veces Pone muy mal Los ataques Pero no Vieron La segunda vida Fue donde nos tardamos Y se la comió Se lo Se lo comió Con papas Fácil Se nota Se nota Que tenemos Ignorar esquiva Y eso Me gusta Un montonazo Vean Vamos por Dos Doscientos Noventa y seis Mil Y llevamos Como Casi un minuto Un poquito Más de un minuto Brutal Brutal Este traje Es una chulada De traje Un minuto Casi Creo que Cincuenta y tantos Segundos Cincuenta y tres Segundos Matando Corbus Sin Strikers Orale 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 Juego en equipo Juego automático Desconozco Con quien me metio Pero creo que Este no va a ser Tier 2 El ancianito Esperemos a que conecte Ok Ah pues resulto Que si es Tier 2 Mira nada mas Un Ultron Tier 2 Eh pues no es por Sentirme El mejor del mundo Pero creo que esto Esta mas que vencido Y pues Eh Que les puedo decir Jejeje Once segundos Eh gané yo Ok Pues muy bien La verdad Muy bien Y bueno compañeros Como vieron El traje de Sharon Rogers La verdad Cuando me dijeron Que no No valía la pena Me quedé así Con cara de WTF Como no va a valer La pena un nuevo traje Y ademas que se ve Muy bien Eh la verdad Se ve Muy bien La Sharon Rogers Y pues bueno Eh Sinceramente Yo siento Que este nuevo traje Le da Lo que le faltaba A la Sharon Rogers Que era moverse más rápido Más velocidad Más agilidad Y salta Y con eso Te puede ayudar Esquivar ataques Aparte En PvP Es un buen traje Porque te avienta Esa bola Azul Que te apendeja Y ya no te deja moverte Entonces Este traje En si trajo Muchísimas mejoras Para Sharon Rogers Y pues La verdad Le metieron un traje Bastante rápido Pero Bastante Útil Bueno ¿Cuál bastante rápido? Creo que Un año después Le metieron traje ¿No? Si 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 Fue algo así Pero la verdad Brutal Brutal El personaje Me gustó Bastante Aquí se los voy a enseñar Como lo tengo Equipado Como pueden ver Todo evidentemente En 6 El uniforme Ni siquiera Se está mejorado Les digo Pues acabo de comprar Y aquí tenemos Pues como lo tengo Equipado Y pues bueno Compañeros Espero que les haya gustado Este video El obelisco Si se lo voy a cambiar Y pues Tengo que buscarle otro Pero el obelisco Si se lo voy a cambiar Entonces Espero que les haya gustado Este video Antes de terminar el video Tienen aquí abajo Mis redes sociales Mi facebook Y mi twitter Por si gustan seguirme Si no estás suscrito Que estás esperando Para suscribirte Picala el botoncito Que está aquí abajo Puedes activar las notificaciones Para nunca perderte Ninguno de mis videos Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adios